SEÑORES, PRIMERA O SEGUNDA VEZ QUE ESTAMOS JUNTOS, RACHEL DÍA Y ESTE SERVIDOR EN SUELTA LA SOPA RACHEL DÍA Y ESTE SERVIDOR EN SUELTA LA SOPA, RACHEL, QUE RICO TENERTE ACÁ. PRIMERA VEZ QUE NO TE ESTOY ROBANDO LA CASA, QUE ESTOY CONTIGO DENTRO DE ELLA, MENOS MALO. TENES LLAVE DE AQUÍ. OYE, POR CIERTO, ESTAMOS MUY CONTENTOS PORQUE VUELVES CON DETRÁS DE LA FAMA A ESTE SHOW ESPECIAL QUE SE HACE JUSTO DE ANTESALA, LOS PREMIOS BUILBORD, DONDE HABLAS CON CIERTO DE FAMOSOS, QUE POR CIERTO SERÁ MAÑANA SÁBADO A LAS 10, 9 CENTRO ACÁ EN TELEMUNDO, THALÍA, FONSI, CHAQUIRA, AJA. ¿CÓMO TE RECIBEN ELLOS? ¿Viste QUÉ MENÚ? TREMENDO MENÚ, Y VOLASTE PARA ENTREVISTARLOS. EXACTAMENTE. EN PRIMERO O EN COACH. NO EMPORTA, NO EMPORTA. EN PRIVADO, VIDA MÍA. AY, AY, QUÉ DIVINA. NO RESPONDA, NO RESPONDA. PERO MÍA, LA VERDAD ES QUE SÍ. USTEDES SABEN QUE EL SENTARSE CON TIEMPO, HABLAR CON ESTRELLAS COMO ESTAS, ES DIFÍCIL. GENERALMENTE NO SE TE DA ESA GRAN OPORTUNIDA, ASÍ QUE YO LA TRATO DE APROVECHAR AL MÁXIMO, QUE BUENO QUE TELEMUNDO ME DE ESA OPORTUNIDAD NUEVAMENTE. CON TALÍA FUIMOS A NUEVA YORK, CON SHAQUIRA ESTUVIMOS EN BARCELONA, CON LUIS FONSI ACÁ EN LA CIUDAD DE MIAMI, Y LES AGRADEZCO MUCHÍSIMO ESE TIEMPO QUE ME DEDICARON, PORQUE HABLAMOS POR CASI UNA HORA CON CADA UNO DE ELLOS DE TODO TIPO DE TEMA, SIN NINGÚN TIPO DE RESTRICCIONES Y ESO ES ALGO QUE NOSOTROS DISFRUTAMOS MUCHO, QUE NOS PERMITEN PREGUNTAR Y PREGUNTAR, VERDAD. ASÍ QUE ESTUVE CON ELLOS. BRAVO. CINTHIA ES MUY FANÁSTICA PRECISAMENTE DE TALÍA Y... NO, SÍ, SÍ, ELLA LO HA DICHO EN MOMENTROSAS OCASIONES. EN SERIO, CARRIE. SÍ, SÍ. NO, NO, A MÍ, LA VERDAD QUE TE VOY A DECIR QUE A MÍ ME GUSTA... ESTA RISA COMO QUE MENTIRA. ME GUSTA MUCHÍSIMO LA ENTREVISTA QUE TÚ HICISTE, PORQUE PRINCIPALMENTE, RACHEL, EN TODA LA CARRERA DE THALÍA, NADIE LE HABÍA PREGUNTADO ACERCA DEL PROCESO QUE VIVIÓ DE DUELO DE SU PADRE. ASÍ. ME PARECE SUMAMENTE INTERESANTE Y QUIERO INVITARLOS PARA QUE VEAN ESTO. ME ACUERDO QUE ENTRÉ AL BAÑO, ESTE, DONDE, PUES, DE MI PADRE Y TODO ESTABA LLENO DE SANGRE. Y ENTONCES MI MAMÁ ME DIJO, ME CARGÓ Y ME DIJO, DALE UN BESITO A TU PAPI, DILE COSITAS LINDAS EN EL OÍDO, DILE QUE SE PONGA BIEN, QUE DIOS ESTÁ CON ÉL, AGÁRRALE SU MANITA. ENTONCES YO FUI Y LE EMPECÉ A HABLAR Y CUANDO YA ME DI LA VUELTA PARA SALIRME, HACE CUENTA QUE TODO AQUELLO EMPEZÓ A SONAR, LAS MÁQUINAS, ENTRARON LOS DOCTORES, SÁLGANSE, SÁLGANSE, NOS SALIMOS Y MURIÓ MI PAPÁ, ENTONCES YO RECUERDO QUE PARA MÍ FUE ESA CULPABILIDAD TAN CHIQUITA DE UNA NIÑITA DE SEIS AÑOS, DE DECIR MI BESO DE AMOR MATÓ AL HOMBRE QUE MÁS HE AMADO, QUE ES MI PADRE. DEFINITIVO SE MARCÓ LA VIDA PARA TALÍN. CUÉNTANOS, RACHEL, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE UN BESO DE AMOR A SU PADRE Y DESPUÉS MUERE, LA HAYA PENETRADO DE ESA MANERA TAN FUERTE EMOCIONALMENTE? PORQUE, CINTIA, REGRESAMOS A LO MISMO QUE CREO QUE TODOS LOS QUE SOMOS PADRES NOS IDENTIFICAMOS. LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA NIÑEZ, ACUERDATE QUE UN NIÑO NO TIENE EL RAZONAMIENTO PARA ENTENDER ESO. PARA ELLA LE DI UN BESO AL HOMBRE QUE MÁS AMO Y DE PRONTO ESAS MÁQUINAS EMPIEZAN A SONAR. COMO ELLA LO DESCRIBE, ES MUY FUERTE. HABÍA POR ELLA. MI, AQUÍ, NO HABÍA ESCUCHADO A TALIYA HABLAR A SI DE ESA FORMA SOBRE ESE MOMENTO Y QUE YO CREO QUE LA HAY IMPACTADO Y DESPUÉS AL CONTINUAR LA ENTREVISTA ME DOY CUENTA QUE LA HAY IMPACTADO POR EL RESTO DE SU VIDA INCLUSIVE EN SUS RELACIONES AMOROSAS E INCLUSIVE AL ELEGIR HOMBRES MAYORES QUE ELLA. ESO ES LO QUE ME GUSTA DE LAS ENTREVISTAS QUE HAS LOGRADO A LO LARGO DE TODO ESTE TIPO DE ENCUENTROS CON ESTOS FAMOSOS, QUE CON THALÍA ENCUENTRAS ESTO, PERO VAS Y TE SIENTAS CON CHAQUIRA Y CUANDO TE SIENTAS CON CHAQUIRA DICEN QUE ESTABAN LOS CHIQUITICOS POR AHÍ CORRIENDO Y ENTONCES SÚPER SALUDABLES Y POR AHÍ GENTE CHISMOSA DICIENDO QUE SI UNO DE LOS HIJOS DE Piqué Y CHAQUIRA ESTABA TENIENDO ALGUNA COMPLICACIÓN PORQUE VA MUCHO EL MÉDICO, A TI TE PONECIERON ESOS PELADITOS, ESTABAN ENFERMOS. MIRA, NO PARA NADA, ESTÁN MÁS SALUDABLES QUE TODOS NOSOTROS PORQUE PRIMERO LLEGÓ, CUANDO LLEGÓ CHAQUIRA LLEGÓ CON SASHA QUE ES EL MÁS PEQUEÑITO, QUE DE HECHO ERA EL QUE SE DECÍA QUE ESTABA ENFERMITO, JUGANDO POR TODOS LADOS CORRETIRANDO, FÚTBOL, ME IMPRESIONÓ QUE LO ACOMPAÑA SIEMPRE, BUENO, ESTABA LLEGÓN DE LA ESCUELA, PORQUE LLEGÓN DE LA ESCUELA, PORQUE SE VE QUE LOS AYUDA CON LOS NIÑOS, Y HAY COMO UNA PERSONA QUE LE ESTABA EXPLICANDO CÓMO LANZAR EL BALÓN, ES CÍ, CÓMO JUGAR. Y Piqué, NO ESTABA Piqué. NO, Piqué ESTABA DE VIAJE JUGANDO CON EL EQUIPO, CON EL BARSA. ESTABAMOS JUGANDO DE VERDAD. PERO Y DESPUÉS, DURANTE, NO, SE VE QUE A SASHA LO VA A JUGAR DE VERDAD. QUÉ MÁS LO DIGO. Y TAMBIÉN, DESPUÉS LLEGA, ME DICE A ELLA, NO, YA ESTÁ LLEGANDO MILÁN DE LA ESCUELA, ASÍ QUE VAMOS A SALIR PARA VERLAS. QUÉ DILLO. LOS DOS NIÑOS BELLÍSIMOS. ADORABLE. SHAQUIRA ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO, HERMOSA, TAN EMOCIONADA, CON ESTA NUEVA PRODUCCIÓN. EN ESE MOMENTO, RECUERDO QUE ME ENSEÑÓ EL VIDEO DE ME ENAMORÉ, QUE ES EL TEMA DEDICADO A Piqué, DE COMO ELLOS SE ENAMORARON, Y HABLA DE LA DIFERENCIA DE EDAD, DE COMO LO CONOCIÓ, DE QUE QUIERE TENER 10 HIJOS. QUÉ TAL? ESTÁ ENTUSIASMADÍSIMO Y COMO UNA GIRA QUE COMIENZA QUE DICE QUE SE VA A LLEVAR A LOS NIÑOS CON ELLAS. PERO, RACHEL, CON TODO ESO, NO LA VISTE EMBARAZADA, PORQUE SE COMENTA TANTO DE QUE SHAQUIRA PODRÍA ESTAR EMBARAZADA OTRA VEZ DE Piqué, CLARO. MUJER AL CIN, LA MIRE DE ARRIBA, BAJO. SABEN QUE LAS MUJERES SOMOS ASÍ. Y TAN FLAT, LA BARRIGUITA, SI ESO ES ESTAR EMBARAZADA, ENTONCES YO ESTUVE EMBARAZADA UN DINOSAURIO. SEÑORES, ESO ERA UNA BARRIGA PEGADA, PEGADA, DELGADITA, ME HICE LA FOTO CON ELLA Y CUANDO LA ABRACÉ, TÚ TE DAS CUENTA, PERO TODO EMBARAZO TIENE SU COMENZO, PERO YO LA VERDAD NO CREO QUE ESTÁ EMBARAZADA, PERO SI LO ESTÁ, FELICIDADES PORQUE SÍ QUIEREN TENER MÁS BEBÉS. ADEMÁS, FUE UNA ENTREVISTA A LOS FONSI, SÁMIL FÍSICOS, BORIS, IMAGÍNATE. NI UN PERDIENTE, TENEMOS CAPACIDADES PARA PORER, ESTAMOS MUJERES. MIRA, UNA COSITA, OTRO DE LOS GRANDES ENTREVISADOS QUE TIENES Y UNO DE NUESTROS FAVORITOS DE TODO EL MUNDO EN ESTE MOMENTO PRECISAMENTE ES MI TOCADO LUIS FONSI, ES INEVITABLE CUANDO UNO LO TIENE EN FRENTE Y CUANDO TÚ HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTARLE TANTOS TEMAS. YO CREO QUE TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN MEDIOS DE COMUNICAMOS HEMOS VISTO QUE UNO DE LOS MOMENTOS MÁS SENSIBLES EN SU VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL FUE SU DIVORCIO. ¿LO TOCARON? SÍ, LO TOCAMOS PORQUE ACUÉRDATE QUE ESTE TIPO DE ENTREVISTA ES A FONDO DE LA VIDA DEL ARTISTA PORQUE ES LO QUE QUEREMOS CONOCER, QUIÉNES SON DETRAS DE LA FAMA Y ESO INCLUYE LOS MOMENTOS BUENOS Y LOS NO TAN BUENOS. EN UN MOMENTO DE LA ENTREVISTA DONDE LE PREGUNTÉ A LUIS QUIÉN FUE SÚPER HONESTO, SÚPER CLARO, BONITO, SENSIBLE SOBRE EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL DE SU VIDA EL CONFIESA QUE FUE EL MOMENTO DE SU DIVORCIO Y EN ESTE INSTANTE EL ME HABLA EN MI PARTE DE MI VIDA PERSONAL Y YO LE PREGUNTO Y EN LO PROFESIONAL Y EL COINCIDE EN QUE ES EL MISMO MOMENTO. CUANDO SE DIVORCIA PORQUE EL ME EXPLICABA ENTREVISTA Y ENTREVISTA ENTREVISTA Y ENTREVISTA ENTREVISTA Y ENTREVISTA Y ENTREVISTA ME CONVIRTIÓ EN UNA PERSONA MÁS SENSIBLE QUIÁS ME PROTEJO MUCHO MÁS ENTREVISTA ESO ES LO QUE LE PASA PERO TIENEN QUE VER LA ENTREVISTA NO LO VAMOS A PERDER MAÑANA SÁBADO A 19 CENTRO ACÁ EN TELEMUNDO